En ese periodo de sustanciación el Partido Morena nos notifica, hace de nuestro conocimiento que ya está cumpliendo, que ya le corrió traslado, que ya está en esa parte y por eso nosotros lo declaramos infundado. Es decir, no tienes fundamento para decir esto porque el partido político ya está cumpliendo con lo que tú te venías inconformando.